Hola y bienvenidos a esta reseña sobre Just Cause 4 Bueno, lo primero que les puedo comentar es de que este videojuego se engloba en diferentes ambientes Tenemos aquí lo que vendría siendo algo de bosque, selva, aquí un poco más de sabana Y de este lado pues tenemos el desierto En una parte central que viene siendo pues prácticamente el final de este título Viene siendo totalmente pues como verán bajo la nieve Y bueno pues realmente hay algo que pues puedo como decirlo comparar con el título pasado Es de que realmente no hay mucho mejora, a lo mejor en cuanto a diseño Eso sí, el videojuego, el diseño la verdad es que está increíble Mejoraron bastante, sobre todo en su antecesor que pues se veía ahí luego Pues no un juego de calidad como tal Sin embargo pues chequen el diseño acá de este título, creo que pues es bueno Pero en cuanto a la jugabilidad pues sigue siendo todavía muy torpe Hay varios lugares donde se buguea, incluso pues si me has visto en uno que otro gameplay Probablemente te has dado cuenta que de repente voy en helicóptero, chocó con algo y sale volando O incluso también con un tanque, me ha pasado similar Donde pues prácticamente ahí hay pequeños fallos Hay que entender que también pues es un RPG Entonces pues como todo RPG pues se tienden a buguear en ciertos puntos Lo que lo distingue de otros RPG es de que este pues se te buguea muy constantemente Algo que pues obviamente para la jugabilidad no es bueno En cuanto a la historia pues también puedo compararlo con su antecedor Es mala, realmente pues no trabajan mucho en la historia Se me hace un tanto pues aburrido Incluso pues lo que les puedo pues a lo mejor adelantar Es de que en esas regiones prácticamente se van repitiendo todas las misiones Digamos que por ejemplo hay una de coches bomba en los puertos Hay un puerto pues en cada región Y es prácticamente lo mismo Al igual que rescatar rehenes Al igual que destruir bases Entonces se vuelve realmente este juego muy monótono Y para mi perspectiva aburrido Entonces en esa parte pues no lo recomiendo De hecho pues Just Cause Hay otros juegos que de plano si no recomiendo ni para valorarlos Y este pues a lo mejor si merece tu valoración Que lo juegues e incluso que te acabes la historia Como lo he hecho yo en este instante Pero para platinar pues no me motiva No es un título que quisiera invertirle tiempo Porque la verdad es que no lo voy a disfrutar Entonces por ello mismo no lo voy a platinar Como verán pues ya he terminado la historia Estamos incluso en el punto más alto Por si igual quieres sacar este trofeo Pues bueno yo he aprovechado para sacar unos cuantos trofeos En cuanto a las armas pues hay mucha variedad Pero pues al final de cuentas terminas usando tus preferidas Que pues en este caso o en mi caso Déjenme nada más acá detallarles Pues viene siendo el lanzagranadas de racimo Uno como que lanzamisiles de 4 No la bazooka sino igual lanzamisiles que he estado ocupando en diversas misiones A mi me ha gustado mucho este Pues no sé por qué no lo tengo acá desbloqueado Creo que sería una de las armas que pues harían de tenerla Para desbloqueo y obviamente para que lo puedas jugar Como verán pues Hay mucho vehículo al igual que su antecesor Pero pues al final de cuentas todo termina bloqueado Y eso también es algo aburrido Porque para que quieres tanto diseño y demás Si al final de cuentas pues no lo vas a poder usar en la historia Entonces también no sé para qué crean tanto Si al final de cuentas pues no terminas ocupándolo Igual con la armamentística Con pues el equipo pesado Pues viene siendo muy similar a los coches normales Como verán pues esto es lo que he desbloqueado Aún ya cuando he terminado pues todas las misiones Toda la campaña Y como verán todavía hay mucho contenido ahí Pues bloqueado Pero pues les digo prácticamente no deberían de hacer eso Te deberían de dar la opción de poderlo desbloquear Antes de que termines la campaña Porque si no es ahí donde lo usas Cuando lo usas Esa es mi perspectiva de juego Vamos a ver qué más tenemos Tenemos lo del gancho Lo del gancho a mí realmente no me motiva No me gusta No se me hace como muy original Esto del gancho Aquí pues te dan variedades Tres tipos de variedades de gancho Creo que también se van aumentando Según se vayan mejorando Pero pues al fin de cuentas Yo no me ocupo el normal El que es para desplazarte Y a lo mejor el que es para jalar Porque aquí De eso trata el juego De ir jalando cosas Ya sea para un generador Un interruptor Lo que sea ¿A qué me refiero con jalar? Ahorita nada más que encuentre algo Aquí esto por ejemplo Lo movemos acá Bueno aquí no está jalando Vamos a ver si el barril Si lo jala Y es que les digo Hay diferentes tipos de gancho Entonces hay unos que Que tienen como que la modalidad Donde si lo jala O sea nada más aprietas un botón Y lo jala Y hay otros donde Pues nada más hace esto Por ejemplo Entonces pues igual Tú tienes que ir checando Tu modalidad de juego Yo pues nunca me acostumbré Como tal Acá pues a lo mejor Lo único novedoso Es de que pues hay ventiscas Hay tornados Pero pues también No es como gran cosa Si no obviamente Pues en el juego Si se te parece Como algo pues diferente A muchos otros títulos ¿No? Pero pues creo que no Le sacaron un mayor provecho Acá pues tenemos el típico De destruir estas cosas Este de calzarinas También es una de mis armas favoritas Déjenme ver Que tengo de otra arma No, este no Pues si Lanzaminas Acá podemos lanzar Y pues obviamente Le sacamos Destruir Y destruir Que es lo que tiene más Este juego ¿No? Y que a lo mejor En los dos primeros títulos Pues se te hizo divertido Pues novedoso Estuvo muy padre ¿No? Pero pues ya cuando sacan Una tercera Cuarta Y todavía Si te sugieren Una quinta Tú dices Ya no saques más Tío Entonces Este Yo diría Que mejor Mejor en la calidad De juego La historia Sobre todo Porque la historia En lo personal No me gusta Se me hace la ocurrida No le encuentro mucho chiste Pero bueno Este También pues Sacar perspectiva De cada jugador Habrá alguno Que pues Si le guste ¿Qué más podemos Señalar? Pues obviamente Los tipos De vehículos Acabamos A sacar un vehículo Para que vean Más o menos Lo que podemos tener Voy a sacar un helicóptero Nada más que voy a apagarlo De la ventisca Porque si no Como verán Están cayendo los truenos Entonces obviamente Esto me va a matar O va a destruir mi vehículo Cualidad a los dos ¿Qué les digo? O sea realmente Pues no No te sirve mucho esto Porque la propia ventisca Te termina Jodiendo a ti Entonces obviamente Para que quieres Algo que te va a estar jodiendo Por eso les digo Que no le sacaron Mucho provecho a esto Incluso yo pensé Que aquí Te iban a dar El Bueno Ahorita más bien Les enseño Primero pues Vamos a usar el helicóptero Este es uno De los vehículos Como más Emblemático Del juego Tenemos acá La metralleta Y los utensilios Y el padre Ahora sí Tenemos el típico Paracaídas Que pues este ya lo conocemos De varios videojuegos Bueno Prácticamente De todas las entregas Y pues tenemos Este otro tipo De paracaídas El personal Pero Acá en su antecesor En el DLC Le daban propulsores Y pues no sé Por lo menos Si compraste el DLC Deberían de darte En los malditos propulsores Porque así te impulses más Aquí no No se puede hacer eso Entonces Lo único que sí me gusta Es de que por ejemplo A los helicópteros A los aviones Pues les dan como Un poquito más de velocidad O yo siento que tiene Un poco más de avance En comparación De su antecesor Por ejemplo Que luego tardaba Bastante Para desplazarme De un área a otra Y pues aquí Tú te puedes desplazar También a Espéreme Es que con esto De los menús Multiversos Por ejemplo Yo me quiero Desplazar acá Y pues veo el punto Y usamos nuestro Piloto ¿No? Así es como Tú te puedes desplazar Un poco más rápido Y pues bueno Esto viene siendo Mi reseña Espero que te haya servido De algo Los trofeos Pues te digo Son más de ir Consiguiendo cosas Haciendo cosas Tipo coleccionables Pero pues si no disfrutas El juego Pues se te va a hacer Muy tedioso A mí se te va a hacer Muy tedioso Por eso no lo quiero Platinar Y pues al final de cuentas Es lo mismo O sea Llegas a un lugar Y lo que tienes que hacer Es destruir Entonces llega un momento Donde realmente Ya te aburres Pues de estar Disparándole a lo mismo Literal Así Saco esto Y saco esto Y ya Es lo que haces En el juego Entonces les digo Después de un rato Y sobre todo Cuando has jugado Otras entregas Pues ya se te empieza A ser muy aburrido Esto Les digo A mí al principio Cuando estaba jugando Just Cause 2 Con la Playstation 3 Pues me hacía muy divertido Me gustó Lásima que no lo pude Platinar tampoco Porque No sé Creo que me aburrió También en determinado momento Y pues ya no lo platiné Y después pues Se me murió el play Una luz amarilla Entonces pues Eso dolió Y pues bueno Eso es lo que tienes que hacer Pues hasta aquí Mis reseñas Espero que te haya servido De algo Reitero No es un juego Tan pésimo Como para no jugarlo Por ejemplo Si te lo tienes De Playstation Plus Pues juégalo Seguramente pues Te van a detener Un par de horas A mí me entretuvo Como las primeras 5 horas Después les digo Se me empieza a hacer Muy tedioso Porque es lo mismo En las diferentes regiones Entonces Es aburrido Y pues bueno Hasta aquí los dejo Espero que De igual manera Si no estás suscrito Me puedas ayudar Con tu suscripción Para llegar a la meta Y sobre todo Pues poder monetizar El canal De igual manera Pues si me quieres regalar Tu like Pues más que nada Lo estaré aceptando Nos vemos Hasta el próximo video Y espero que tengas Un buen día